Música Yo me dedicaba antes a dar clases y al área de trabajo social y todo esto Y ahora me dedico al método Greenberg que es un trabajo de aprendizaje a través del cuerpo Yo toco a la gente y le enseño a parar de todas las maneras que tienen de sostener el cuerpo Pues he sido durante los últimos cuatro cursos profesora interina, me presentaba a oposiciones hasta hace dos que fueron las últimas y el año pasado estuve trabajando durante todo el curso fui la tutora de unos alumnos del PCPI este año ellos pasaban a segundo y todos me decían profe vas a ser tu también nuestra tutora el año que viene y yo claro, ya me veía que podía ser que no Yo ahora estoy en ERE, entonces trabajo al mes o sea, una semana y una semana no entonces claro, cobro mucho menos porque cobro la mitad de sueldo y luego la otra mitad me lo paga el paro pero claro, me paga menos, entonces me ha afectado bastante llevo así ya dos años con el ERE en eso me ha afectado la crisis que ahora no estoy casi viviendo, estoy a... bueno, me voy a México o sea que estoy ahora de paz porque he estado a Anglaterra para ver si allí había más oportunidades y ahora en la meua novia ens anem cap allà porque seguro que... Me compro menos ropa, igual salgo por las noches y miras más donde cenar lo que cuestan las copas en los sitios en general todo es todo mucho más caro el tabaco más caro, vivir más caro las facturas más caras y los sueldos son cada vez o iguales o menos Experiència pròxima la meva filla que va de cul para poder tirarla endavant y emancipada no? que trabaja más horas que té el día en una perruquería y que después no le arriben los diners porque no le arriben a 900 fa más o menos, muchas horas no le arriben los diners para pagar el pis Veía más interés en trabajar digamos todo el tema del miedo que despierta la crisis como qué hago cuando entro en el paro o qué hago cuando algo cambia digamos de trabajar más con todo el tema de adaptarme al cambio es decir, hay más motivación para trabajarlo permitir más el miedo Y la meva novia es arquitecta y eso, primero a Anglaterra y ya a trobar trabajo a trobar trabajo y es res, yo no puedo porque ser periodista allá a Anglaterra es difícil y vas a aprender el inglés y ahora tenéis la oportunidad la oportunidad de anar a Chiapas y allá anemos Pues para empezar me he ido a vivir otra vez con mis padres o sea, hay épocas hay meses que a mitad de mes me voy con mis padres porque es verdad que a veces que no llegas claro, salgo mucho menos ya no voy al cine la ropa también o sea, te compras menos ropa e intentas hacer ocio de otra manera pues por los recortes, entiendo subió el ratio de alumnos que tenían los profesores y este año pues no me han necesitado el año pasado estuve durante todo el curso los alumnos querían que también fuera este año su tutora los del PCPI, PQPI plan de cualificación profesional inicial y yo les decía pues que podía ser y este año pues no he sido pues yo creo que la crisis me ha hecho pues moverme más buscar pues buscar más lo que me gusta hacer porque me he visto ahí como que vale pues esto estaba haciendo cosas que no me apetecían tanto y dije mira ahora tengo la oportunidad de ir de verdad de preguntarme de cuestionarme de decir qué es lo que qué es lo que de verdad me apetece hacer que es lo que de verdad me apetece hacer